¿Qué les ocurre que podríamos dedicarle a Ligia, maestros? ¿O un bambuco? ¿O qué se les ocurre? Algo romántico. ¿O algo romántico? Un rama especial que te estás llevando en esta noche. Algo romántico del río San Juan. Tú me hiciste quererte. Tú me hiciste quererte. Pues adelante, caballeros. Ligia, gracias por tu llamada. Gracias, que sigas adelante. Muchos éxitos. Adiós. Cambio de todas, de todas las cosas que tú me ofrecías. Tú me hiciste quererte. Y yo lo quería. Poniendo a la Virgen y a Dios por testigo, me hiciste quererte todas tus mentiras. Pero no te apures. Tendrás tu castigo y tendrás condena por toda la vida. Porque fue tu culpa, porque destrozaste toda el alma mía. Tú me hiciste quererte. Y yo lo quería. Tú me hiciste quererte. Y yo lo quería. Tú me hiciste entregarte. Toda el alma mía. A cambio de todas, de todas las cosas que tú me ofrecías. Tú me hiciste quererte. Y yo lo quería. Poniendo a la Virgen y a Dios por testigo, me hiciste quererte todas tus mentiras. Pero no te apures. Tendrás tu castigo y tendrás condena por toda la vida. Porque fue tu culpa, porque destrozaste toda el alma mía. Tú me hiciste quererte. Tú me hiciste quererte. Y yo lo quería.